No, Joaquín Romano Velasco es compañero nuestro de mi y de Marcia, es profesor titular de economía aplicada, lleva dando su docencia en economía pública y de los recursos naturales con un enfoque siempre en la economía ecológica. Es colaborador con la unidad de paisaje del Consejo de Europa, fue hace muchos años en un seminario que lo organizó sobre el paisaje que le conocí, vicepresidente de la Asociación de Aperos de Allén, en la que impulsó el Centro de Interpretación de la Vida Rural. Es autor de varios libros, 7 libros, más de 50 artículos académicos, investigador principal de 6 proyectos, principalmente con temas relacionados con economía ecológica y el medio rural. Y también participa en el proyecto La Hoya Verde, que es una explotación agroecológica de frutos secos que dinamiza la educación ambiental asociada al proceso alimentario, de la tierra a la mesa. Y nos va a presentar una ponencia, que creo que va a ser muy interesante, sobre los conocimientos rurales, tradicionales, como aprendizaje ecosocial significativo, ¿no? Bueno, el caso de la economía circular. Pues Joaquín, cuando quieras, yo creo que puedes tú compartir tu presentación. Hola. Hola, sí. Buenas días. No sé si me escucháis bien. Sí, ya te vemos y te escuchamos. Vale, yo con la informática tengo algunos conflictos, pero bueno, iremos resolviendo. Bien, bueno, muchas gracias a Adriana y bueno, felicitaros por este tipo de iniciativas. Espero aportar un granito de arena, espero que el granito de arena no sea el que estropee el engranaje que esté funcionando, porque todos los granitos a veces dan problemas. Pero bueno, como dices, Adriana, voy a compartir la presentación y a partir de la presentación, vamos a ver si la tengo por aquí. No, aún no se ha compartido. Aún no se ha compartido. Vale, pues volvemos para atrás y vamos a ver por aquí. Abajo en verde pone compartir pantalla. Sí, ahí es donde compartir. Es posible que ahora sí. Vale, perfecto. Nosotros en la universidad estamos más con el web que con el Zoom, pero vamos, yo realmente no estoy con ninguno. Soy un poco, llamémosle así, la informática y yo tenemos conflictos serios. Pues, bueno, creo que ahora sí que veis la presentación y un poco, bueno, pues vamos a verla un poco desde el principio. El título es muy largo porque de alguna forma quiere también condensar lo que serían un poco los tres apartados de la ponencia. Un poco acerca del concepto de conocimiento tradicional y centrarlo en el tema que particularmente creo interesa, que es el conocimiento tradicional como conocimiento de lo natural. Un segundo apartado donde aparecen los conocimientos tradicionales como una forma o incluso una metodología de educación próxima a lo que sería el naturalismo pedagógico. Y una tercera parte donde, bueno, pues podríamos decir casi un estudio de caso acerca de cómo esos conocimientos tradicionales descubren y se centran en unos procesos económicos circulares frente a los sistemas modernos donde los sistemas económicos básicamente se conciben como lineales. De manera que un poco los conocimientos tradicionales, podemos decir que lejos de ser conocimientos del pasado, son conocimientos del pasado, del presente y del futuro, en el sentido de cómo recuperamos ahora esa idea de economía circular. No sabemos muy bien qué hacer con ella todavía, pero los conocimientos tradicionales en el pasado ya lo sabían y de alguna manera son la única luz que disponemos para poder afrontar cómo incorporar esta idea de circularidad en nuestras vidas, podemos decirlo. Bien, este es el índice, de alguna manera, bueno, voy a pasar a esta diapositiva donde si hay que caracterizar los conocimientos tradicionales, es difícil esto de caracterizar algo, porque la palabra conocimiento en sí ya es una palabra compleja, la palabra tradición también es complejísima, que al final hay que, de alguna manera, bueno, pues quedarse con algún aspecto que para mí es destacado a la hora de conformar lo que sería un poco la tesis de la ponencia, ¿no? Las dos características que yo destacaría en los conocimientos tradicionales es que son conocimientos muy diversos. Los conocimientos tradicionales descubren que se disponían de una gran cantidad de información y de comprensión de los procesos naturales, de las aguas, de los suelos, del clima, de la vegetación, de la fauna, y que de alguna manera el aprovechamiento de esos conocimientos del medio se reflejaban fundamentalmente en el aspecto alimentario, la cocina que hoy tenemos es una cocina resultado de los conocimientos tradicionales, las recetas que podemos tener en nuestros libros, antes de estar en esos libros, habían estado en los fogones de algún lugar, de algún momento, y donde de alguna manera eso es esencia de los conocimientos tradicionales, ¿no? De manera que un poco, como vemos, son conocimientos muy aplicados a satisfacción de necesidades muy elementales, muy básicas, pero fundamentales, como es el caso de la alimentación. Los conocimientos que adquirían, además, eran conocimientos complejos en un sentido tecnológico, pero sobre todo también en un sentido de organización, de organización donde el comunalismo tenía una importancia. Antes se hablaba, por ejemplo, de estos métodos adaptados de pastoreo al medio natural. Claro, esos métodos no son métodos de imitación de la naturaleza que no se disponían. Las tribus africanas conocían perfectamente esos sistemas de nomadismo y, de alguna manera, la base para que eso se pudiera desarrollar era que controlaban sistemas de organización comunal. La idea de propiedad era una idea muy diferente a la idea que ahora mismo podemos tener. Y la familia conformaba muchos de los valores que impregnaban ese comunalismo. De manera que un poco el concepto de familia, los conocimientos del uso de los suelos, de la tierra, etcétera, son conocimientos ancestrales que dieron grandes éxitos en lo que podemos llamar la gestión de los recursos naturales y la conservación. Eran grandes conocedores de la economía, desde una economía muy elemental de autoproducción. Ellos eran conscientes de su función de proconsumidores. Eran productores y consumidores al mismo tiempo. La división que se ha hecho en la economía moderna de consumo, producción, etcétera, es una división bastante artificial. Y dominaban también lo que podemos llamar el mundo de los intercambios en formas muy distintas. En formas de trueque, en formas de mercados, usando incluso el dinero, pero también utilizaban las fórmulas de la reciprocidad y del don. La economía del don es un poco la economía del donar sin recibir nada a cambio. La satisfacción del que dona tan amplio o tan, podemos decir, significativa como del que recibe. Y entonces esto creaba unos vínculos que hacía que aquellas sociedades, podemos llamar tradicionales, operasen o funcionasen en una perfecta sintonía con la naturaleza. Y además, como en una colección que presentaba un etnólogo ya fallecido, Ángel Carril, que decía, no todo es trabajo, hay que entender que gran parte de esos conocimientos tradicionales se vinculaban al ocio, se vinculaban al contexto trabajo y descanso. que tenía, como vamos a ver luego en la presentación, muchos ámbitos en los que se ponían en práctica. Y bueno, pues de ahí recuperamos elementos musicales, artísticos, la fiesta, podemos decir, como un elemento que tenía un protagonismo fundamental en esas comunidades tradicionales y que tenían además unos sentidos de vínculo fundamental. El ocio no tenía el mismo sentido en las comunidades tradicionales y sus saberes sobre el ocio no tienen mucho que ver con los saberes que ahora mismo tenemos. La segunda característica que a mí me interesa de alguna manera destacar de los conocimientos tradicionales es que reflejan una capacidad de integración de todos estos saberes y por tanto una capacidad de adaptación. Bien, eran, podemos llamar así, comunidades o colectivos adaptados no solamente a su medio natural, sino también a lo que podemos llamar un medio social o de convivencia del hombre. Tenían conocimiento de en qué momento y en qué lugar aplicar esos saberes. Su gestión colectiva generalmente iba guiada por balances de oportunidad y riesgo que exigía conocimientos muy detallados de riesgos y de oportunidades y por tanto al final vemos cómo la regla de decisión se basaba en criterios de prudencia. Eran sociedades que vivían al límite y por tanto vivir en ese límite exige siempre tener esos patrones de prudencia que exige también reconocer experiencias pasadas de incidentes o accidentes que ponían en riesgo las propias comunidades, las propias familias. Las relaciones eran la clave de alguna manera en esas sociedades generadoras de conocimientos tradicionales y la confianza era el elemento clave. Lo vamos a ver después cómo ha sido destacado por el hino nuestro ni por otros estudiosos desde la antropología principalmente de esas comunidades tradicionales. Y lo que también vemos es que esos conocimientos se adaptaban en el propio sistema de transmisión frente a lo que es ahora estos sistemas escritos, que son sistemas de transmisión o de conocimientos o de recoger los conocimientos escritos muy teóricos, allí en esos conocimientos la transmisión fundamentalmente venía desde una oralidad y desde un conocimiento práctico. estudiando, bueno estudiando, más que estudiando, leyendo o escuchando a etnomusicólogos, Joaquín Díaz o otros etnomusicólogos, hablaban de la oralidad como la forma de transmisión de canciones y de lo que serían músicas, etc. Y planteaban que cuando esas transmisiones eran orales, las músicas eran mucho más innovadoras porque se adaptaban mucho mejor a la situación en la que aquella canción o aquella música se iba a interpretar. Ahora las músicas escritas no dejan de ser un avance, pero al mismo tiempo también una restricción. La música escrita parece que hay que seguir la partitura en los tonos, etc. Yo de conocimiento musical muy poco, pero me llamó la atención esta idea de cómo las músicas tradicionales que se transmitían oralmente iban evolucionando mucho más que las músicas cultas que se transmitían a través de partituras escritas porque siempre eran como fieles al escrito original. En ese sentido, podemos decir que los conocimientos tradicionales son dinámicos y son más adaptativos. Claro, esto ya nos lleva a una primera lógica que es un poco la que constituye la tesis de la ponencia. Si de alguna manera asociamos la barbarie a la no adaptación, a la ignorancia y a la violencia, entonces nosotros que tenemos unos sistemas de conocimientos poco adaptados al medio, desconocedores de las relaciones ecosociales en los que se mueve el mundo de nuestras relaciones, en realidad podemos estarnos convirtiendo en los perfectos bárbaros. Esta idea de los perfectos bárbaros es una idea que vamos a encontrar de alguna manera ya en Rousseau. Y bueno, para mí es un referente. Rousseau siempre me ha parecido uno de esos referentes que en algún momento sirvió para inspirar una cierta revolución, pero que esa revolución en realidad no ha llegado nunca a sus últimas consecuencias. Para Rousseau, esto creo que lo controlaréis mucho mejor incluso vosotros que yo, la figura del hombre salvaje era la figura del hombre que tenía esa relación con la naturaleza y cómo de alguna manera sus conocimientos estaban vinculados a su subsistencia. Y ver cómo en un momento determinado empieza el hombre salvaje perder la referencia de la naturaleza y buscar la referencia en los demás individuos. La relación hombre-naturaleza queda en un segundo plano frente a la relación del hombre con el hombre y de alguna manera en ese cambio lo que tiene lugar es esa idea del hombre civilizado. El hombre civilizado, que luego veremos cómo en Rousseau esa idea de civilización se asocia más muchas veces a esa idea del hombre bárbaro. De alguna forma, los conocimientos tradicionales, aunque tienen, como ya he dicho antes, una amplitud de posibilidades o de contenidos, me interesan particularmente en ser esos conocimientos que todavía preservan un espíritu de la relación del hombre respecto de la naturaleza, un poco el espíritu del hombre salvaje. Y cómo esos conocimientos tradicionales también, de alguna forma, están ahí para orientar y para guiar al hombre civilizado. De alguna forma, entonces, estos conocimientos tradicionales podemos analizarlos en esa perspectiva de conocimientos de transición, pero de conocimientos de retorno hacia lo que sería el hombre natural. Bien, hay una parte más, podemos llamar así, técnica a la hora de conocer o profundizar en la idea de los conocimientos tradicionales. Esencialmente, el conocimiento de lo natural hay que entenderlo como un conocimiento positivo, es decir, un conocimiento relativo al ser, explicativo de la realidad, frente a lo que podemos llamar un conocimiento cultural, que es de base normativa. Bueno, esto, de alguna forma, tiene que ver con la expresión anterior de Rousseau, donde, de alguna forma, la idea esta de positivo y normativo se crea justamente también por David Hume en los años 1740, en la misma época de Rousseau. Rousseau y Hume debieron, en algún momento, no debieron, no, vivieron en algún momento juntos en Londres, uno de los exilios de Rousseau en Londres, y, de alguna manera, se establecieron conexiones entre ellos que tienen trascendencia para entender esa idea del salvaje como un ser humano positivo, el hombre que vive en la naturaleza como alguien que controla un mundo real y lo que busca son explicaciones, frente a este hombre civilizado que ya ha dejado de lado la realidad, ha dejado de lado el mundo del ser, para entrar en el mundo de los convencionalismos. Y el mundo de los convencionalismos es un mundo peligroso. De alguna forma, perder la idea de supervivencia y necesidad, que en el ser humano es una idea muy limitada en cuanto a exigencia de recursos naturales y transformarla en la idea de bienestar y deseos, que en el ser humano es ilimitado y, por tanto, exigente hasta el infinito del medio natural, pues ya nos habla de que esta transformación está operando un conflicto brutal. También podemos, los conocimientos tradicionales, como conocimientos asociados a lo natural, asociarlos a lo que podemos llamar la idea de bien públicos y de bien comunes. Esta clasificación de los bienes está muy utilizada en economía y fue relevante, por ejemplo, porque Lino Rostrón mostró que la economía convencional, la economía neoclásica, estaba únicamente distinguiendo entre bienes públicos y bienes privados, conduciendo básicamente toda la economía hacia el mundo de los bienes privados y olvidando o obviando el mundo de otro tipo de bienes como eran los bienes comunales. Y Lino Rostrón, en una clasificación, yo diría, muy básica y muy elemental, puso de manifiesto que olvidar los bienes comunales, pues traía como consecuencia precisamente esa desgracia de los comunes que Jardín trataba de demostrar y cómo veía soluciones en los mercados cuando Rostrón demostraba que eran precisamente los mercados los que destruían esos bienes. El mundo de los conocimientos tradicionales también se mueve en el mundo de los bienes. Concebir los conocimientos tradicionales como bienes nos debería de llevar a buscar su naturaleza de bien público y de bienes comunes. Es decir, bienes que aunque tengan un cierto nivel de rivalidad, la exclusión de ellos es difícil. No hay, por así decirlo, patentes respecto de los conocimientos tradicionales. Frente a los conocimientos culturales que de alguna manera han hecho que gran parte de los conocimientos con los que nos estamos moviendo en la actualidad sean más bien bienes privados o bienes de club. La educación, tal y como ahora mismo está gestionada, estructurada, institucionalizada, es un bien privado o en el mejor de los casos un bien de club. Pero hemos perdido esa referencia de la educación como bien públicos y como bienes comunales. Aunque la educación es obligatoria, todo este tipo de fórmulas que hemos dado a la educación puede hacerlo ver como un bien de carácter común o público. En la práctica siguen dándose en la educación patrones de rivalidad muy alta y patrones de exclusión son muy marcados. El sistema de evaluación, el sistema de aprendizaje es un sistema de base excluyente. Los que trabajamos en la universidad podemos tener claro cómo excluimos básicamente en el proceso los que pueden llegar a tener título, de los que pueden llegar a no tenerlo, pero esa exclusión en muchos de los casos lo que está generando es un problema social importante porque lejos de seleccionar lo que podemos llamar los más motivados y los mejor orientados a lo que podemos decir es el uso o los fines de la educación colectiva, pues están más bien orientados al mundo de la ganancia. Es decir, es un mundo que se justifica en mayores ganancias para el que estudia frente al que no estudia, cuando en la práctica las ganancias sociales no son equivalentes a las ganancias privadas como yo creo que todo el mundo sabe. En cualquier caso, uno de los temas de la exclusión más importante lo hemos sufrido o estamos sufriendo los que trabajamos en el mundo de la educación de lo natural. Muchos de los que estáis trabajando en educación, trabajáis en educación del medio natural y veis como de alguna forma esta educación no está, llamémosle así, puesta en su lugar. Es una educación muy denostada en cierta parte o al menos evidentemente en el ámbito de la economía hablar de economía de recursos naturales como economía ecológica poniendo primero a los recursos naturales y la economía a su disposición. Esto está fuera de todo conocimiento económico y por tanto hay una cierta persecución a los que trabajamos con esa idea de la economía tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Esto es algo tan elemental. Yo diría un conocimiento tradicional tan básico resulta que no forma parte de las bases de la formación de economistas y por tanto generamos mecanismos de exclusión perversos porque al final lo que estamos es fundamentalmente primando estos economistas que anteponen la economía a la vida, podemos decir. Bien, ya os he citado antes a Rousseau, yo creo que sus tesis de la educación eran y de las relaciones humanas eran y siguen siendo fundamentales y para mí es el referente a recuperar y como de alguna manera, bueno, pues Elinor Ostron es la única mujer premio Nobel de Economía que tampoco es economista, es politóloga y donde sus trabajos venían precisamente a poner en cuestión esas tesis de la desgracia de los comunes para evidenciar que gran parte del éxito en la sostenibilidad de las comunidades tradicionales se basaba en aprender a gestionar los bienes de uso común, gran parte no, el centro del éxito estaba precisamente en la idea de lo comunal y donde lo comunal se gestionaba bien a partir de criterios de justicia con repartos equitativos de costos y beneficios. De nuevo un poco esa idea de Rousseau, de la equidad como referencia de armonía entre los hombres que de alguna forma debiera de ser también la base de la armonía de la relación hombre-naturaleza. Y esto conforma lo que Ostron llama el capital social y donde aparece un poco como el capital natural y el capital social son dos elementos estrechamente vinculados. Sin capital social podemos decir que hay un proceso de destrucción de capital natural y en los momentos actuales el capital natural es dependiente de que podamos desarrollar o no ese capital social. El lino Ostron identifica a través del estudio de miles de comunidades diferenciadas, muchas de ellas comunidades indígenas, etcétera, como básicamente eran tres los referentes del capital social, la confianza y las normas de reciprocidad, las redes, las reglas e instituciones formales o informales y ver cómo el elemento clave en toda esta configuración o creación de capital social es precisamente la confianza. Y bueno, aquí aparecía como un poco la referencia de cómo la confianza está de alguna manera en la verdad como referencia en el diálogo. O sea, la confianza tiene que ver con los conocimientos y tiene que ver con unos conocimientos que son testados a lo largo de supervivencia en el tiempo y que tienen que ver con lo que podemos decir también una transmisión de algo que finalmente se convierte en positivo a través del uso y de la confrontación o contrastación con el medio. Bien, tampoco dice que un alto nivel de capital social exige una garantía de éxito y que la cuestión de la adaptación, los factores contextuales van a ser los que permitan proyectar ese capital social en el éxito de sostenibilidad y de conservación. Pero, como vemos, lo que hace el hino nostrum es estudiar la naturaleza a través del comportamiento humano, a través del comportamiento del capital social. Y esto es lo que de alguna manera podemos destacar de los conocimientos tradicionales. Son conocimientos que denotan un cierto nivel de capital social. Pero la realidad ahora mismo a la que nos enfrentamos es una realidad de conflicto. Una realidad de conflicto. Lo cultural y lo natural en un momento han entrado en guerra y, como dice Barry Conmoner, debemos de buscar otras sendas alternativas para recuperar esa concordia, esos vínculos. Bueno, imagino que conoceréis la película esta de Los dioses deben de estar locos. Me parece una película muy didáctica para ver cómo las comunidades tradicionales se movían con unos patrones de vínculos y de relaciones muy estrechos entre ellos y con la naturaleza y cómo son comunidades muy frágiles. En la película, si la recordáis, pues empieza con que un avión tira una botella de Coca-Cola, cae la botella de Coca-Cola en una civilización, vamos, en una tribu de la selva y esta tribu que empieza a ver en la botella una serie de propiedades, en un momento determinado se convierte la botella en un foco de conflicto. Sí, tiene muchas utilidades, pero tiene un problema. Solo había una botella, el problema de la escasez. ¿Cómo resolvemos el problema de la escasez? Ellos sabían resolver el problema de la escasez con sus recursos naturales, pero no sabían cómo organizarse para resolver el problema de la escasez con lo que podemos llamar algo de los dioses, pero en realidad era algo que venía más bien de los diablos. Y decidieron que había que devolvérselo otra vez a los dioses porque aquello creaba conflictos que nunca habían tenido dentro de la comunidad. Toda la película va un poco contrastando el pensamiento, los conocimientos tradicionales de este indígena con la civilización. Su contacto con la civilización pone de manifiesto que desde luego alguien aquí se ha vuelto loco y parece ser que los que nos hemos vuelto locos somos los civilizados. Si aceptamos en realidad que el sistema hacia el que hemos derivado es un sistema de cierta locura colectiva y la locura colectiva está claramente vinculado al sistema de conocimientos que ahora mismo tenemos, entonces hay que buscar nuevos referentes para reflexionar sobre todo esto e intentar poner cordura en medio de esta barbarie. Ahí tenéis un poco las imágenes de estas autopistas que rodean las ciudades, pero que puede parecerse siempre asociado a las grandes ciudades. Bueno, si vais a Zamora e intentáis moveros por la autopista nueva de Zamora, pues es fácil que acabéis perdidos en uno de estos laberintos en Zamora. O sea, es que esta locura ya la hemos extendido a unos niveles de vértigo. O sea, yo en un proyecto con la Reserva Biosfera Meseta Ibérica, donde pasaba todas las semanas por Zamora, era después de más de, yo diría, de 20 veces intentar volver a Valladolid, me perdía en esas carreteras y acababa visitando lugares, pues, Benavente, Salamanca, otra vez Braganza, en fin. Un mundo de conflictos. El coche, la movilidad, todo esto es una locura. O sea, la movilidad es una locura terrible. Lo veamos como lo veamos. Ah, perdona, no he escuchado muy bien. Llavors, en Pau me han confinado, pero los amigos... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ah, es alguien que tiene el micrófono abierto. Vale, no sabía muy bien si me estabais hablando. O interrumpirme en cualquier momento y decirme o comentar lo que vosotros consideréis. Es la Jenina que tiene el micrófono abierto. ¿Le puedes apagar? Que habla en catalán. El Pau le ha dicho algo. Bueno, yo disculpo todas estas cosas informáticas porque los que estamos fuera de órbita, pues, nos pasan. Sí, bueno, todo este tema de las civilizaciones, ¿no? Destruyendo ese medio natural para convertir los bosques en estas marañas en las que nos perdemos y tal, pues, pues, es un poco esto, ¿no? Aquí en esta viñeta del rato donde dice la información es cara porque requiere mucha manipulación, ¿no? Es decir, está claro que, aunque pueda parecernos que todas estas ideas de las carreteras son el progreso, que nos lo están vendiendo las carreteras y las autopistas particularmente, son una recesión brutal. O sea, observad lo que es una carretera. Una carretera es un túnel. Es un túnel donde salgo de una ciudad, voy a otro mi destino, a otra ciudad, y por medio me he perdido todo lo que había. Ya no importa nada lo que hay en el medio. Y en el medio, en el camino, hay cosas maravillosas que están pasando mientras yo estoy a otras historias, ¿no? Bien, el primer referente que yo diría un poco es cuándo empezamos a volvernos todos locos, ¿no? Y Rousseau nos lo identifica a ese momento justamente cuando un hombre cerca un terreno se le ocurre decir que es suyo y gentes bastante simples lo creen, ¿no? Y entonces se funda la sociedad civil, claro. El mundo de los cercados, ¿no? Que no es realidad este mundo de los cercados es el mundo ya no solamente de los cercados para el ganado o de los cercados para los cultivos, sino que también es el cercado de las fronteras donde empiezan a aparecer todos estos conflictos que ahora se visibilizan más que posiblemente en otras épocas y donde de alguna forma, bueno, pues vemos que esa idea de construcción de la sociedad civil va de alguna forma poniendo límites a la movilidad y a las relaciones humanas, ¿no? Y como Rousseau de alguna forma ya nos aventuraba, como estaríamos perdidos si olvidásemos que los frutos son de todos y la tierra de nadie, ¿no? O sea, el comunalismo vuelve a ser el referente porque ese comunalismo es esencial para nuestra supervivencia y para la conservación del medio. Es que lo que se exponía en la presentación anterior de cómo esas prácticas ganaderas, es que es comunalismo esto. Y esto, otro autor muy interesante, Polanyi, en La gran transformación, tiene un párrafo hablando precisamente de España y donde decía cómo los hombres que fueron tan sabios de convertir la arena en oro, después a través de la mesta convirtieron de nuevo el oro en arena. Es decir, los pastores que habían sabido aprovechar muy bien los pastos cuando empezaron a producir de una forma, podríamos llamarla discriminada o loca, con unos afanes productivistas, pues volvieron a destruir lo que eran las bases de la alimentación y volvieron a, a través de la erosión, etcétera, a producir un daño brutal a los ecosistemas. De manera que un poco parece que estamos olvidando y que gran parte de los conocimientos actuales nos llevan a olvidar esto. Los conocimientos tradicionales tienen que servir o al menos ser seleccionados y quedarnos con aquellos que nos recuerden que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie. La desigualdad es quizás el gran enemigo del hombre en el sentido de que hace olvidar esa idea de tierra de nadie. Necesitamos de alguna forma recuperar esa idea de contrato social porque estos referentes temporales en un momento algo cambió, exige para combatirlo un marco legal en el que precisamente recuperar esa cordura y de alguna forma se necesita un nuevo contrato social. Pero de Rousseau yo diría que es importante destacar en un contexto de educación y naturaleza lo que era su propuesta educativa. En el Emilio sabéis un poco, bueno, pues como parecen sus principios educativos que probablemente vosotros los habréis trabajado mucho mejor porque en la universidad y en economía pues tenemos márgenes más limitados para trabajar con niños y para poder experimentar la vigencia de todo este tipo de proposiciones. Personalmente creo que sigue existiendo en el naturalismo pedagógico una base de conocimientos tradicionales fundamental y una pedagogía que debiera ser dentro de nuestro sistema educativo pues no sé si predominante pero sí muy relevante para la educación de las sociedades actuales. Bueno, tenemos responsabilidad, nosotros en la universidad está claro que tenemos grandes responsabilidades pero en general todo el sistema educativo tiene responsabilidades en esta materia, ¿no? de volver a educar con referentes objetivos como los que la naturaleza nos ofrece. Porque justamente la naturaleza lo que genera es un aprendizaje significativo. Es decir, lo que sabemos de la naturaleza generalmente perdura en el tiempo y una vez que conocemos de su realismo y su veracidad de alguna forma eso ya no cambia o de alguna forma lo que cambian son sus aplicaciones y tal, ¿no? Por lo tanto, ese es un aprendizaje que nos va a acompañar sin, podemos decir, sin sorpresas. Los aprendizajes normativos tienen efectos de alteración de lo que podemos llamar nuestro conocimiento de la realidad. Y aquí un poco os pongo un test muy simple en el que os pongo dos imágenes, esta primera imagen y esta segunda imagen y vamos a ver si vosotros, también un poco por que hagamos aquí un ejercicio colectivo, veáis en la otra columna lo que son para la agricultura ecológica, en el caso de Castilla y León concretamente, pero bueno, es un estándar casi europeo, observar las ayudas que se dan a estos cultivos. De manera que un poco, la imagen uno es la de este cultivo de tomates en invernadero, frente a la imagen dos, bueno, si alguno conoce, es Eduardo Perote, que aquí en un pueblo cercano de Valladolid, Piñel de Abajo, pues hacen numerosas jornadas relacionadas con diversidad, etc. Y bueno, hace tres fines de semana ya se celebró la relacionada, después de suspendida por la pandemia y estas cosas, con las variedades de tomates y los tomates tradicionales. Y ahí está Eduardo mostrándonos algunas de las tipologías de tomates en uno de los campos que se utilizan en estas zonas, no demasiado a veces podemos llamar fértiles, porque aquí lo que falla no es la tierra, aquí lo que falla es el clima y ya sabéis, bueno, los climas castellanos son bastante extremos y tal, ¿no? Pero ahí está, precisamente en esa diversidad de climas es en lo que está la virtud de poder haber desarrollado variedades de plantas que se adaptan a ese clima, es decir, estos son tomates adaptados a ese clima. Esto otro son variedades de tomate comercial, son variedades que se eligen no por el clima, porque como vemos bajo el invernadero el clima está ya controlado, tampoco con relación a la tierra, como veis la tierra ya no importa, está prácticamente es todo a cultivos con, bueno, pues un fertirriego, etcétera, y los nutrientes de la tierra no son lo relevante porque ya están en tierras que se renuevan, etcétera. Y las variedades están elegidas ya no conforme al clima, sino conforme a los mercados, es decir, son variedades de tomates con pieles muy duras para el transporte a grandes distancias, los mercados europeos, pero otros mercados más allá de Europa, y donde lo que priman también son las cantidades y lo que priman son las dimensiones de estos tomates y tal, frente a estos otros tomates. Los tomates, las variedades de tomates de los mercados son variedades relativamente pequeñas, no más de 20 variedades son las comercializables industrialmente porque son aptas para estos cultivos. Frente a las variedades de tomates, solamente Eduardo nos puede mostrar cerca de 100 variedades de tomates, pero en el mundo en variedades de tomates podemos estar hablando de más de 6.000 variedades de tomate distinto, y pasa con prácticamente todos los frutos. O sea, son variedades porque cada terreno, cada clima y cada cultivador también ha generado sus particulares variedades, pero hemos reducido todas esas variedades a no más de 20 comerciales porque son los mercados los que mandan. Bien, sabiendo que estos son tomates y que hay dos formas distintas, las dos pueden ser ecológicas porque no utiliza el perterriego, utiliza vinazas o productos orgánicos, etc. Es decir, las dos pueden ser ecológicas. Observar los pagos que hay en cada una de estas variedades. A ver, venga, identificarlos. ¿Cuáles son los pagos que hay en la variedad 1 y la variedad 2? ¿A qué corresponden? Por lo pronto sorprenden muchísimo los cultivos hortícolas bajo plástico, la cantidad de dinero que les asignan. Eso es, son cultivos hortícolas bajo plástico, que les asignan 500 euros de hectárea, frente a los cultivos hortícolas al aire libre, son 350 euros la hectárea. Por lo tanto, ya estamos, esto en lo que llamamos agricultura ecológica, ni siquiera convencional. Es decir, la agricultura ecológica la estamos convirtiendo en una agricultura productivista, en una agricultura que lo que prima es este modelo frente a este modelo. Y esto, he elegido estas fotos, pero si hubiera elegido las fotos relacionadas con riego, pues encontraríamos también este referente. Los cultivos de secano se pagan mucho menos que los cultivos de regadío, en ecológico. Pero todo el mundo sabe que en gran parte de estos regadíos son regadíos de aguas no renovables, bien porque son aguas superficiales escasas o bien porque son aguas de perforación, aguas subterráneas que en última instancia son recursos no renovables. Por tanto, la gran parte de estas zonas de cultivo, todo el mundo tenemos en la imagen los plásticos de Almería, etcétera, pues resulta que están siendo más subvencionados por parte de la administración este tipo de cultivos en regadío y bajo plástico frente a lo que podemos llamar el secano. Por ejemplo, en frutales de secano, 175, en cambio los regadíos, pues pueden superar el doble de esta cantidad. Claro, de nuevo, las ayudas ecológicas no están pensadas para la referencia del medio natural. Las referencias están pensadas en el mercado, como en el caso de estos tomates. Entonces, lo llamamos agricultura ecológica, pero realmente no lo es. Es decir, en un aprendizaje ecosocial significativo tendríamos que advertir, como habéis advertido rápidamente vosotros, que a alguien aquí se le ha ido un poco la olla. Es decir, nos hemos ido a llamar ecológico lo que realmente no es. Y cuando premiamos esto, castigamos esto, porque esto es un elemento de competencia brutal. O sea, cuando esto es lo que damos ventajas competitivas en economía, sabemos que estamos terminando con este modelo, con todo lo que significa este modelo. Porque este modelo, además de diversidad en conocimientos, en sistemas alimentarios, implica seguridad, pero también implica poblamiento. Todas esas grandes ficciones con las que nos están de alguna manera bombardeando. Queremos repoblar las zonas rurales, etc. Las zonas rurales con este modelo lo estamos despoblando. Este modelo es un modelo muy intensivo en capital y en muy bajo nivel de mano de obra. Este, por lo contrario, es un nivel con un alto nivel de mano de obra y bajo en capital. Bueno, pues en última instancia, si subvencionamos así, despoblamos así. Todo esto tiene unas consecuencias ecológicas, sociales, y es que no hace falta estudiar, ser ingeniero agrónico ni economista de Harvard para saber que aquí hay una contradicción brutal, ¿no? Perdón, interrumpí, Joaquín, pero te va acabando el tiempo. Bueno, pues entonces voy a ir directamente a algo que me parece interesante. Es el tema, bueno, por un lado, destacar el tema de los dichos y refranes, ¿no? Los dichos y refranes nos pueden estar de alguna manera ayudando a reconocer cómo gran parte de los conocimientos tradicionales reflejaban esos saberes vinculados a la naturaleza y que luego eran metáforas importantes para condicionar nuestras formas de vida, ¿no? Bueno, aquí simplemente he cogido varios, pero bueno, este es de los más antiguos, de la cebra, no puede despojarse de sus rayas porque pertenece a unas civilizaciones africanas previas a la colonización y donde de alguna manera nos dice que el hombre realmente sigue siendo el mismo y que tenemos que de alguna forma utilizar los saberes como forma de transmisión, los saberes tradicionales como forma de transmisión de una realidad del hombre, ¿no? Y como los pueblos africanos y después prácticamente todas las civilizaciones estos dichos los han utilizado como forma de educación, como forma de aprendizaje, ¿no? Y hay una serie de dichos, pero muchos de estos dichos lo que nos ponen, por ejemplo, este de aquí, que habla de, bueno, a ver que se me ha perdido, bueno, este mismo, el agua que no has de beber, déjala correr, aunque realmente es un dicho que tiene que ver con la intromisión, también tiene mucho que ver con los ciclos del agua, la importancia de la no acumulación, la redistribución como forma de relación social y cómo se entendía que el mundo funcionaba y es así como funciona a través de unos ciclos en la materia y de unos flujos lineales en la energía y que estos cuadros de funcionamiento, de cómo la materia tiene ahí todos unos procesos de ciclo que cuando se interrumpen es lo que crea un caos o un problema ecológico y de limitación de recursos y cómo la energía en realidad no es cíclica sino que es lineal y que prácticamente vivimos en un sistema cerrado solo abierto a la energía del sol y por tanto el uso eficiente de la energía exige hacerlo en base a preservar ese ciclo de la materia. Sin embargo, la economía ha perdido este referente de funcionamiento del orden ecológico. La economía ahora mismo es lineal. Las materias primas se producen, transforman para ser consumidas y generadas en residuos. Residuos que ya no pueden ser utilizados como materias primas y que acaban siendo un elemento contaminador y limitador de todos estos ciclos. De manera que las grandes tecnologías que disponemos y que tienen unas oportunidades brutales se acaban convirtiendo en riesgos precisamente por no asociar nuestros conocimientos a estos procesos cíclicos. Aunque existen en la Unión Europea pactos verdes que ponen énfasis en este tipo de economías circulares y recuperar la idea de conocimientos tradicionales, en la práctica luego vemos como hay unos conflictos que aparecen en los hechos. La PAC no responde a estos procesos metabólicos circulares y debiéramos entonces incorporar, ya digo, los conocimientos tradicionales como referentes para poderlos convertir en formas de gestión que incorporen la educación desde lo natural como principio de educación, un poco en ese sentido que Rousseau también nos proponía. Y bueno, no hay tiempo pero simplemente os dejaré para que veáis un poco el sistema de entrevistas y de poder ir al campo y relacionarse con las personas que viven, particularmente las personas que pueden tener ese vínculo con lo natural. En un proyecto nosotros hemos trabajado, en un proyecto paisaje ibérico, con los criadores de razas autóctonas en la zona de la Reserva Biosfera Meseta Ibérica, que es una zona de parte de Trasos Montes de Portugal y las regiones de Sayago, Aliste y Sanabria, y ahí nos hemos encontrado con que está la mayor concentración de razas autóctonas de Europa y donde esas razas se han mantenido gracias a unos saberes y a una querencia por esos saberes tradicionales de la gente. Y hay, bueno, algunas son entrevistas que nosotros hemos hecho, otros son documentales que ya existían de cómo, por ejemplo, la raza esta sayaguesa, de vaca sayaguesa, prácticamente en el 2013 estaba extinguida. Gracias a cuatro criadores, pues se ha mantenido, pero estamos hablando de cuatro criadores y 500 vacas en total, y como en estos momentos, gracias a que se incorpora gente joven, pues va empezando a tener una cierta salida, pero los saberes que han permitido que estos jóvenes agricultores sigan manteniendo estas razas con las mismas prácticas y tal, son precisamente esos saberes tradicionales. Antonio, que es ingeniero agrícola, hizo su tesis, lo comenta aquí, sobre las vacas sayaguesas, pero lo que ha aprendido ha sido no por la universidad, sino fundamentalmente porque los otros criadores han ido transmitiéndole cómo se maneja este ganado, que es de cría extensiva y de unas características muy particulares de cría y tal. Por tanto, un poco, si vemos esos testimonios y ayudamos con los niños o los acompañantes a reconocer la sabiduría de toda esta gente y cómo son, como libros que están ahí muchas veces olvidados en el mundo rural, podemos descubrir que los conocimientos tradicionales, lejos de ser algo perteneciente al pasado, son del pasado, pero son también el referente de ese futuro que en estos momentos se mueve, casi podríamos decir generosamente, en un contexto incierto, pero yo diría que más bien se mueve en un contexto de barbarie paradójicamente en el sistema con tecnologías de la comunicación más potentes. Y bueno, lo dejo ahí para que podamos hablar del tema. Pues muchas gracias Joaquín, muy interesante todo. Pues es una pena, pero se acaba de tiempo. Gracias Adriana. Que si alguien tiene una pregunta, nos da tiempo para una pregunta. ¿No, Marcia? Yo querría, bueno, felicitar, agradecerte que hayas estado. Me ha encantado tu presentación. Nos has dejado unas cuantas perlas importantes. Para pensar. De frases y de ideas y de fundamentación de ideas, que a veces uno, bueno, tiene intuiciones o tiene, pero agradecerte que estés y decir que este chico no enrama los tomates porque no tiene tiempo. O sea, que lo de intensivo en mano de obra, regular. Dice que tiene tantas plantas de tomatera que no le da tiempo enramar. Así que las deja como matas y lo que crezca, crece. Muchas gracias Joaquín. Nada, gracias a ti.